Bueno, pues hoy nos toca revisar el lounge que está en el aeropuerto de la ciudad de Veracruz. Vamos a entrar con la tarjeta de Private Pag y a ver qué tal está. Bueno, el lounge está al final de lo que sería la zona de comida. Lo tenemos aquí junto a los baños, que sería este. Se llama lounge. Caral. VIP. Pues vamos a ver qué tal está. Estamos en lo que es el lounge adentro. Y pues tenemos bebidas de cortesía, cerveza. Y hay una barra que tiene todavía más cosas. Pues tenemos asientos con conexiones de corriente a internet alámico. Pues esta es la barra que tiene el estatus de los huelos en la pantalla. Entonces puedes estar checando, tomando y comiendo algo. De hecho vamos a ver a la barra de aquella. Pues no hay mucha variedad, pero por lo menos para tratar el papel y el paladar. Y creo que hay café también. Ni bebidas más fuertes, pero creo que se tienen costo. Creo que tienen como un réplico de pedazos. Bueno, no, 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 no. Gracias. Gracias. Coca. 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 Bueno son las 9, 10 y 6 y me acaban de decir que el launch se cierra a las 10, mi vuelo Vamos a las 10, 20 entonces tenemos que salir de aquí a las 10, si se atrasa pues ya vamos a quedar afuera Ya vamos a ver que mas tiene mi lugar Hombres y mujeres, vamos a ver que tal ¿Está pasando bien? Acabo de descubrir que tienen un... ¿Reposear? Bueno, voy para allá Mucho mejor ¿Mejor que eso se siente? Si Definitivamente ¿Alguna vez se lo voy a estar tomando cuando? Venga de vez en cuando Se cierra la hora de mi vuelo ¿Por qué? El launch se cierra a las 10 de la noche y mi vuelo sale a las 10, 20 Así que nos tuvimos que salir, pequeño recuérdito. Bueno, pues son las 10, casi 40, 10.36 Y todavía no sale el vuelo hacia Monterrey, que estaba programado a la salida a las 10.20. Ah, ya llegó. ¿Por qué nos vamos a ir? Bueno, no se ve, pero es esa lucecita de ahí. Sí, ese es el avión. Bueno, pues nos vemos en Monterrey.